Bueno, realmente todavía queda mucho verano por delante, estamos viendo un mes de agosto pues realmente a tope en Marbella, ya vemos el tráfico como está, los restaurantes y todo y vamos a hablar con un empresario del mundo de la restauración, de la hostelería hace muchos años vamos a hablar con nuestro amigo además, Juan Antonio, que es un gran profesional vamos a preguntarle, pues cómo van estas noches de verano, cómo ve el tema si se pasa por aquí mucho famoso y bueno pues para ver un poquito cómo está funcionando Marbella que la opinión de todo el mundo cuente y vale, ¿qué tal? Hola, buenas noches Elena, buenas noches familia, pues nada, la verdad que estoy súper contento porque estoy viendo un brillo especial este año en Marbella y a mí en particular pues me va bastante bien porque tenemos arriba la cita de verano al aire libre, que ahora lo voy a enseñar y comemos algo y tengo también una nueva novedad que es la carne a la cruz, un señor argentino que es un fenómeno haciendo la carne y la verdad que muy contento y después pues hemos tenido el gusto de visitarnos con su presencia, Lange que ha estado aquí la otra noche cenando con nosotros, señor Andrés Pajares hoy estamos esperando que van a venir ahora la familia Salazar, los chunguitos, más adelante su hermana y la verdad que muy contento Se ve famoso y se ve Marbella, todo su esplendor como hace años, ¿no? Se ve alegría, se ve esplendor, se ve mucha gente, muchos coches como tú acabas de decir y la verdad que muy contento y bueno y después el día a día Es un cotilleo nuestro, Juan, ¿cómo son en persona las familias Salazar? Bueno, hemos estado ahí haciendo... Y ahora están grabando aquí un reality, están grabando un reality aquí y haciendo una cosa pues súper simpática y natural y mucho pues como son ellos, ¿no? Salazar, ellos y hemos estado ahí en la zona esta de Lancón, de la playa y hemos estado ahí toda la tarde grabando para... Te habrás reído un montón porque tú tienes un carácter también que te ríe con todas las cosas y... Su forma de hablar, con sus golpes estos que tiene Andaluz, Gitano y la verdad muy agradable Estamos esperando a ver si viene ahora para delitarle con una buena cena, que se nos merece Me ha encantado porque es uno de los mejores restaurantes de María, o sea que... Muchas gracias Bueno, pues nos miramos entonces, ¿no? ¿Alguna cosita más que nos puedas adelantar? Bueno, tú sabes que nosotros ya nos cuidamos para Operación Bikini y llevamos ya tiempo haciendo la Operación Bikini como tú, ¿no? Que también te cuida Pero para el veranito vas, te estás yendo a Starlight, los conciertos, el año pasado te vimos mucho por ahí Cuéntame este año... Pues sí he ido... Además de trabajar, además de trabajar... Bueno, a trabajar pero también voy a ir con mi amigo Richie Castellano que también un poco el hombre te hace trabajar, digamos Mañana tenemos la gran suerte de compartir que hemos quedado con el amigo Andrés Pajares para ir a ver a... A Julio, a Julio Iglesias mañana, sí, y queremos, nada, compartir un ratito con él porque, como sabéis, compartieron películas juntos los dos Y queremos que se salude y el señor, pues nos ha pedido Andrés de ir a saludarle y vamos mañana a verle y tal Y bueno, por más adelante creo que viene también Rosario y viene también Malúa Mala y viene... Sí, claro que sí, y a ver si tenemos suerte y nos visita como todos los años también Estupendo, pues nada, enhorabuena porque yo sé que trabajáis bien pero también por el esfuerzo de todo el equipo de María Porque sois unos grandes profesionales y eso pues la gente pues lo sigue demandando siempre, gracias Yo te voy a agradecer a todo mi equipo y en especial a mi encargado, a Kiko, pues la dedicación Aquí hay chicos que están pues desde las 7 de la mañana, se han ido a descansar un ratito y han vuelto Pues por el acontecimiento de hoy, que vamos a hacer la cena con los chunguitos, un reality y tal Y necesitamos su ayuda, desde aquí le quiero agradecer a todo mi equipo, pues su colaboración Y las gracias, pero no de ahora, de hoy solamente, sino de todo el año Muchas gracias a todos ¡Muchas gracias! Ah, chiquita yo te haré Te haré ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!